Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? Bien, gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno que ya estén aquí. Déjenme ver cómo van sus demás compañeras. Bueno, Melissa ya se reportó. Déjenme ver qué pasa con Emiliano y Eve. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Cómo les fue con su registro? Llegué dos horas antes de mi cita. ¿En serio? Y sí me metí, me recibieron. Sí. ¿Oralia, qué tal? Sí, de hecho, es que como soy muy perdedista en el metro, me acompañó mi mamá. Entonces, al principio, así como que nos perdimos y ya después reconocí porque habíamos ido ya para una exposición, creo. Y ya llegamos a las nueve y media. Y aún así había gente. Estuvo muy bien. Estuvo muy, muy bien. Bien, ¿quién más por ahí? Ingrid. Ingrid. Perdón, Rubí. También se conectó, pero... También me tocó oír, pero bueno, no se ha conectado. Espero que pronto se conecten. Y bueno, de antemano, una disculpa. La verdad es que desde la mañana he tenido problemas de luz en casa. Hubo como un apagón repentino, por ahí de las once y media. Que bueno, afortunadamente no fue complicado, pero me hizo perder unos 10, 15 minutos de mi clase. Y pues bueno, en esta ocasión, otra vez, ¿no? Espero que en la medida de lo posible ya no esté tan complicado el asunto. Y pues bueno, llegamos al final del camino. Llegamos a los últimos temas de Historia de México. Ah, miren, qué bueno que ya anda Melissa por acá. Y bueno, lástima que no está Evelyn. Pero para quienes van a carreras de ciencias sociales, como relaciones internacionales, ciencias políticas, les va a ayudar muchísimo. Bueno, de hecho también, mis queridas pedagogas, a ustedes también les toca aprender bastante bien este tema. Vamos a ver el último periodo de la Historia de México. Déjenme avisarle al resto de sus compañeros, porque creo que lo del grupo no es... Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Mary? ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. ¿Listos para la última clase? Sí, listos, listos, listos. Oiga, profe, el lunes, ¿cree que podemos tener un espacio para algunas como dudas que tengamos? Sí, 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 sí. Muchas gracias, Evelyn. Sí, de hecho, lo que les iba a comentar, ¿cómo van con sus estudios? ¿Cómo van con esos repasos? ¿Han tenido problemas? ¿Les ha servido el curso? Cuéntenme. Pues, fíjese que yo lo que... Es que hice varios, este... Como que estudié todos los temas hasta donde vamos. Me hice yo un diagnóstico. Y donde me siento que me falló a mí, fue... Hubo una pregunta bien rara en... Que era sobre el estilo arquitectónico, pero de la Nueva España. Y yo me quedé con la idea de, pues, no, barroco. Y no, era... ¿Churrasco? Churrasco. Y sí, dije, ay, ¿cómo no? ¿Cómo? O sea, me perdí completamente. Y sí dije, ah, es que ese es el estilo como tal arquitectónico. Sí. O sea, realmente... No es la corriente estética como tal. Ajá. Ajá. Entonces sí me quedé así. Oh, rayos. Y creo que nada más la parte de... ¿De cómo se llama? Pues, algunas preguntas más bien que sí están estructuradas. De forma de que, si no las leemos bien, hay como que problemas. Porque sí, hay unas preguntas que, por ejemplo, no sé. Dicen, ah, este acontecimiento pasó en el gobierno de, tal vez, de Manuel González, ¿no? Que fue, por ejemplo, en una época del porfiriato, que gobernó él un tiempo. Pero en el examen de la UNAM lo cuenta como que es de Porfirio Díaz, no de Manuel. Y yo dije... Ah, ya. No, es que esas preguntas están mal. Tanto las guías como el mismo examen tienen preguntas que están mal. Mal, mal, mal. Está ese Porfirio Díaz. Además, hay otra que me encontré hasta en las oficiales, que digo, bueno, ¿quién está haciendo ese material? Que habla sobre la caída del muro de Berlín. Y lo toman en 1991, cuando ocurrió el 6 de noviembre del 89. Y por ahí hay... Exacto. Hay otra de la Segunda Guerra Mundial que habla sobre que primero ocurrió el ataque a París, que fue en 1940. No, perdón. Primero ocurrió lo de las bombas atónicas, que fue en el 45, y después el ataque a París de los alemanes, que fue en el 90. Entonces, son... Sí, me sacó mucho de onda eso. Son preguntas que están mal planteadas, que desafortunadamente están por ahí, y que si uno va a la casa o las memoriza, pueden tener graves aprietos, porque pondría en duda todo lo que aprendieron. Ahí el tip que les doy es que la UNAM le gusta jugar sucio. Es que resuelvan bien todo, 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 todo. Ahora sí que irse con el librito. Al final, el balance va a salir a su favor. Porque si ustedes están adivinando, van a meterse en graves aprietos. Y puede que, pues, tengan hasta problemas, y problemas muy graves, porque podrían tener fallas donde no debieran, y todo por jugarle al tanteo. Eso es algo muy recurrente que veo mucho en redes sociales, que se la pasan ahí memorizando. No es que la UNAM dice que es esto, cuando, pues, el librito te dice que es el otro, ¿no? Y tienes que hacerle así. No, porque nunca sabes si realmente va a aparecer para empezar. Así es que lo mejor, y este es un tip que doy para todas las materias, es vete con el librito. Por eso mi manual lo traté de hacer de la forma más veraz. Por eso les doy recursos un poco más profundos, pero que tengan buenas bases de contenido. Por eso les recomiendo que no trabajen con cierto material, porque eso les va a llevar a confundirse. Y necesitan tener conceptos sólidos para que puedan salir avantes en su prueba. Porque reitero, si van al tanteo, si van adivinando, si van respondiendo lo que no deben, capaz de que la toma como bien, y pues ya ahí ya se fregaron, ¿no? Y si eso lo multiplican por todas las materias, ¿qué les puedo decir? Es un relajo. Entonces, traten de hacer eso. Parte de esas problemáticas las desarrollamos en el curso del taller Sobreviviendo al examen, que sí me voy a aventar a hacerlo en abril. Tentativamente, el horario es de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Me voy a llevar todos los fines de semana en ese taller, porque, bueno, ya Dayana, ya Rubí les tocó. La idea es que ustedes tengan un conocimiento profundo del examen, aprendan a detectar la estructura, el ritmo, hagan una evaluación de los recursos de estudio que están haciendo. Digo, ya hemos tenido por ahí algunos tips ahora en mi historia. También que ustedes se conozcan en su estilo de aprendizaje y además sepan manejar los nervios. Que en ese mes me resulta puntual, porque van a estar con la adrenalina flor de piel. Es la misma dinámica que estoy aplicando en mi historia. Pagan su primera clase a manera de abono y los otros me van dando conforme puedan. Eso sí, porfa, terminan de hacer sus contribuciones antes de que acabe el curso. O sea que tienen, en este caso, un mes de colchón para pagarlos. Son 16 horas. La verdad es que tomo un tiempo más o menos amplio, porque me interesa conocerlos. Ahorita, en Historia de México, pues es muy rápido. Bueno, creo que aquí no hay nadie más que Melanie, Dayana y Rubí, que estaban en geografía. Y Dayana y Melanie en filos. Pero no tengo, digamos, un conocimiento un poco más particular de su caso. Entonces, la idea del taller de aprendizaje es que yo también las escuche, que ustedes expresen cómo se sienten en el examen. Y más en esas fechas que seguramente el estrés va a estar a full. La idea es detectar puntos fuertes, puntos débiles y sobre ahí también irlos acompañando. ¿Sale? Sí, Melisa. Es que ya ve que me dice que serían fines de semana. No se podría que, por ejemplo, yo no podría porque, bueno, en abril, pero solo podría los domingos. No sé si se puede que nada más vaya yo los domingos. Bueno, vaya. Bueno, que me conecte. Sí, sí. No hay ningún problema. ¿Verías los videos? Digo, lo ideal sería que te abrieras un huequito y que estuvieras en las dos. Pero si no, ves los videos el sábado y lo platicamos, si quieres, por WhatsApp. En tu caso, que no vas a estar para que con los videos se complemente. Las actividades que se queden, las sagas. Y los domingos, pues, estés con nosotros. De hecho, por aquí ya tengo el documento. Si quieres, se los hago llegar. Ah, mira, entró tu chico. Qué milagro. No sé si es por el tema. Pero, hola, qué milagro. ¿Cómo estás, colega? Bien, ¿y tú, colega? Bien. Oye, ¿te vas pareciendo Alfe? Ah, sí, ¿verdad? Un poquito, un poquito. Pero qué gusto verte. Tenía mucho tiempo de no conseguir contigo. Pero qué padre, qué padre. ¿Tres años? Tres años, más o menos. Aquí andamos. Historiador, ¿eh? Hago un paréntesis. Les presento a Jorge. Fue alumno mío. No sé si en filosofía y en geo también, pero me parece que sí fue en historia. Una persona muy brillante, muy luchona, como dicen por ahí. Es, no sé si eres perrepadre o algo así, pero eres hombre luchón. No. Ah, ok. Entonces, con tu novio, pero luchón, muy, la verdad es que muy comprometido el chavo con un buen sentido del humor y ahora está en la Facultad de Filosofía y Letras, estudiando Historia en Sistema Abierto. Si alguien quiere clases de inglés, él es el más indicado, aprovechando el comercial. Qué gusto, qué gusto tener. Gracias, profesor. ¿Sale? Ah, les decía a estas chicas de un taller de técnicas de estudio enfocado al examen de admisión, aunque creo que por ahí también te pudiera servir, que voy a iniciar todos los fines de semana en abril. Le comentaba el caso de Meli, que me está diciendo que los avos no va a poder, que puede ver el video, podemos platicarlo por WhatsApp personal, en caso de ser preciso, si coinciden los horarios, igual y también una asesoría particular para que note que me quedes atrasada. Y la idea es que, pues, tengan herramientas extras para pasar el examen. Ya por ahí, Dayana Anduvo, Rubí, estuvieron conmigo en lo que fue la primera edición. Ah, acaba de decirme, dice que tienes perrijos, ¿eh? Me habías comentado que no, híjole, ¿eh? Ah, te están echando de cabeza. Dos perrijos. Ok, bueno, entonces sí es perro-papá. O papá-perro, no sé cómo se llama. ¿Sale? Entonces, bueno, piénsenlo. Piénsenlo. La idea es que con cinco personas yo abro ese taller, así es que entre más rápido se inscriban, por así decirlo, pues más fácil va a ser que se abra ese espacio. Si no hay demanda, pues, aunque hubiera oferta, no habría la posibilidad. Ok, ¿qué más les iba a decir? Bueno, también, como sucede aquí, la idea es tener grupos pequeños para escuchar, para escucharnos, reitero, la idea de este taller no solamente es que ustedes agarren técnicas, conozcan mejor sus recursos de estudio y todo eso, sino que también hagamos diálogos que nos permitan conocer nuestro estado emocional, ver qué tan estresados estamos, porque eso es muy importante, y más en ese momento. Y, paulatinamente, yo, pues, como profesor, como tallerista, me permite esos datos irlos orientando mejor, darles algunas técnicas de estrés. Me interesa mucho reforzar su confianza y su seguridad, porque eso va a ser fundamental para que pasen el examen. En tu caso, Jorge, que ya estás en la UNI, que si quieres entrarle a este cotorreo, pues, sobrevivir a la licenciatura, porque la modalidad abierta no es nada sencilla. Yo lo viví, en mi caso, la etapa de transición de escolarizado a sistema abierto fue algo difícil. Ya ni les cuento cómo fue mi segundo semestre en pedagogía. Bueno, también yo ahí bajé la guardia, pero me sobrepasó el trabajo y terminé tronando todas. Entonces, me costó un poquito de labor irme adaptando. Y, por supuesto, que ahí lo que me animó mucho fue el amor a la carrera. Y, pues, bueno, la confianza y la seguridad de que podía hacer las cosas. Entonces, eso es algo que me gustaría compartirles. Si están ahí en condiciones de tomar la opción de inscribirse, pues, venga a nosotros tu reino. También, si por ahí se decidieron en cursar GEO, pues, bueno, todavía los podría aceptar. La, lo que es la segunda sesión. Vamos a ver cosas ahí muy interesantes. Y si no me fallan, pues, bueno, GEO está muy, muy, muy interesante. Así ya tendrían todo el pack de sociales. Pues, sí, de hecho, fíjate que estoy en pláticas con un amigo. A ver si me aviento de este, en el segundo sábado de abril, a ver si este chavo tiene chance. Él también es pedagogo y también egresado en Sistema Abierto. Y es dar una plática. Una plática para poder, digamos, orientar mejor a las personas. Digo, nos vamos a enfocar en pedagogía porque esa fue nuestra experiencia. Pero la idea es que ustedes conozcan el Sistema Abierto, sepan cómo manejarse. Porque les digo, si llegan en frío, sí llega a costar un poquito de trabajo. Es hermoso ese sistema. Tiene lo suyo. A mí me hizo mucho madurar como estudiante. Pero al principio no fue fácil. No sé si tenga por aquí más personas que vayan al Sistema Abierto. No, nada más estás tú, Jorge. Bueno, ahí lo iríamos platicando. Consideren la parte del taller. Y no sé si por aquí tengan comentarios, charlas, dudas. Sí, luego en mi historia que seguramente tienes que leer de cada materia como 50 cuartillas cada uno. Y tienes ahí tu pack semanal de 300 páginas. Y más en cuarentena, porque piensan que uno no está haciendo nada. Entonces sí, te pasa, te bombardean muy cañón en lecturas. Pero ahorita ya está un poco más relax. Al principio de la cuarentena sí fue muy difícil. Pero ahorita como, porque había profesores que neta les valía. O sea, que ni siquiera se iban a clases. Y era así como que nada, te dejo como 50 libros ahí, vele cómo lo haces. Pero ya ahorita ya está un poquito más, como que ya todos, como que ya les jalaron las orejas. Entonces ya ahorita ya todos van. Está más chido. La verdad es que hay varios profesores que no tienen como esta sensibilidad y les falta este cocheo pedagógico. Y te cargan la mano, pero brutal. Así es que, chavas, váyanse previendo de eso. Porque si no van preparadas, las van a agarrar en curva. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Melissa, te mando una pregunta, Jorge. Sí, yo, por ejemplo, en el examen, les aconsejo que dejen como un espacio de una semana para no estudiar. O sea, todo lo que traten ahorita de estar estudiando, pero dejen como que una especie de colchón. Porque lo que me pasó fue de que yo llegué hasta el último día, y en el último día mi cerebro se rompió. O sea, de que ya no, cualquier cosa, ya ni siquiera podía entender las palabras que estaba leyendo. Si leía, por ejemplo, no sé, célula, mi cerebro ya ni siquiera podía leer esa palabra, porque me sobresaturé. Yo sí tuve como que una especie de ansiedad muy cañona, de que me dormía a las 12 estudiando, me paraba a las 3 de la mañana estudiando, y desde las 3 hasta las 12 de la noche estaba estudiando, estudiando, porque me agarró la ansiedad. Entonces, mi cerebro en el último día de, antes del examen se rompió así, literalmente ya no podía leer nada, porque aparte hasta me empezaba a dar como un auce, cada vez que intentaba leer. Entonces, yo les aconsejo que no hagan eso, o sea, que se den como que una especie de espacio. También dénse un espacio entre materias, para estar, por ejemplo, estudien una hora matemáticas, luego descansen una hora, luego una hora de historia. Es, por ejemplo, lo que yo hacía, y tratan de estudiar de la materia más difícil primero, cuando se despierten, y ya cuando ya estén cansados la más fácil. Eso es lo que a mí, por ejemplo, me pudo ayudar, pero yo sí me alojé un poco. Y sí, tratan de descansar, tratan de dormir. Cuando vayan al examen, váyanse con un chocolate, con una coca o algo así, que los mantenga, o si los dejan a estar masticando chicle o algo así, para que les ayude más a hacer el examen. Es lo que yo les puedo aconsejar. Y ya. Sí, pues, todo eso, todo eso lo vamos a ver en el taller de Sobriendo al examen. Así es que, Melanie, ojalá que pueda contar con tu asistencia, Joali, Dayana. Bueno, Dayana y Rubí ya estuvieron en la primera edición, pero si quieren repetir, adelante, sean bienvenidas. Melissa, adelante. No, me equivoqué. Ah, ok. Perdón. Bueno, bueno. Pues sí, esos son como los infomerciales. No, no se preocupen. Recuerden que el lunes tenemos el examen a las 2 de la tardecita. Espero que no tenga problemas de electricidad y esas cosas. O el Zoom que me saque, porque ese luego también llega a ponerse feo. Y, eh, ah, ok, Dayana. Adelante, adelante, adelante. Dime. Dime, 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 dime. Ok, no es tan cómoda, pero no sé por qué se me vino a la mente. Usted había dicho que si el viernes pasábamos 6 personas con más de 15 aciertos, ¿quién sabe qué iba a pasar? Entonces, no sé si sigue en pie esa situación. Ah, claro. Yo no soy una persona que se raje. No, 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 no. Como buen exjugador de fútbol americano, y Jorge me comprenderá, porque también compartí esa experiencia, me gustan los retos. Me gusta que me desafíen. No agarro el rollo de la competencia en un término negativo, así tipo wishplash, de sí, tienes que ser el mejor y no son mis tiempos, y shabla, shabla, shabla. Pero trato de ocupar pedagógicamente la parte de la confrontación para que ustedes se motiven, no por vencerme a mí, sino para que ustedes puedan adquirir seguridad, confianza y permitirse hacer las cosas. Esa es la intención de desafiarlos, de retarlos. Como profe, también uno de mis compromisos es sacarlos de su zona de confort, así como soy humano, los concientos, soy hasta dulce por ahí. Y me dijeron, profe, usted es muy dulce, pareciocito, cariñosito. Bueno, no sé si también es porque vieron que estoy medio pachoncito, también parece que soy ibu. Pero la idea es que también ustedes puedan, por medio de mí, trascender sus propios límites. Y me interesa hacerlo porque el examen de la UNAM, y acá Jorge no me dejará mentirlo, no se tienta el corazón. Hay muchos mecanismos en los que la universidad de manera implícita los va a querer tronar. Desde el espacio, desde la estructura misma del examen, estas preguntas que no están bien, luego viene un ritmito que hay una pregunta fácil, y pronto se te vino una súper canija. Bueno, eso ya es espacio del taller de estudio. Pero bueno, la intención de este desafío es que ustedes también tengan este estímulo, se la tomen más en serio, se pongan como Rocky Balboa, estudiar este fin de semana, y me puedan dar vuelta. Yo, como reitero, buen excjugador de fútbol americano, voy a dar lo mejor de mí. Voy a hacer un examen que les va a exigir, pero que en ningún momento pretende ser gandalla. Y sí, está en pie la apuesta de que, bueno, ¿cuántas son? Porque ahora ya no se conoce que he tenido dos bajas. Me han dejado como novio de pueblo dos de sus compañeros. Pero bueno, los constantes son siete. Si esos siete, cuatro, me sacan arriba de catorce aciertos, consideran eso como una victoria. Y pues ya les dije, ¿no? Les invito a la primera ronda de cafés. Nos vamos ahí, si son fans de Harry Potter, a un establecimiento así medio, medio de Harry Potter que tiene cosas bien interesantes. Pues yo pongo la primera boctana y la primera ronda de cafés. No hablo de chelas porque hay menores de edad y también no sería muy ético. Pero bueno, también pudiera ser, pero no se valdría. Ahora sí que aquí no se presta el nivel, pero vaya, de cortesía el primer cappuccino, el primer refresco, la primera malteada, de lo que les agrade, pues va. O sea que tengo yo también que armarme mi cochinito porque va a estar sabroso el asunto. Pero bueno, en esos contextos pues sí me daría gusto perder porque al final están viendo el resultado de su trabajo. Tienen con qué ganarme porque en este curso he soltado por ahí algunos elementos que les doy muchísimo para el examen. Y bueno, Diana y Ruby también ya aprendieron ahí las estrategias que compartí en el taller de estudio. Bueno, el que me hayan dado el privilegio de acompañarme en otros cursos, pues también ya saben, y eso es un desafío para mí, ya saben cómo hago los exámenes. Entonces, ahí también ya hay algo a su favor en su equipo. Jorge, adelante. Yo pongo la segunda ronda si arman bien el examen. O sea, si el examen está así perrísimo tipo UNAM, yo pongo la segunda ronda. ¡Órale! La primera y yo la segunda ronda de acá. ¡Órale! Ya tenemos ahí el patrocinio de Empresas George Educación Bicultural y Bilingüe con la segunda ronda. Y este señor es hombre de palabra, así es que más motivación no puede haber. Obviamente, eso lo iríamos armando cuando también las condiciones de la pandemia lo permitan. Ahorita todavía está la situación un tanto difícil. Yo espero que por Semana Santa esto no aumente, aunque es casi probable porque también como sociedad somos algo indisciplinados y sí, también la gente ya comienza a estar desesperada. Pero la primera oportunidad lo armamos. No desaparezco el grupo, nos ponemos de acuerdo en relación a cómo van las noticias y puede que incluso se arme después del examen ¿sale? Entonces, ya está cantado el tiro. Chavas, pónganse a estudiar así bien true y les deseo de corazón que me puedan ganar. Yo por mi parte voy a sacar todo mi punch, toda mi creatividad para darles un examen que esté a su altura. ¿Va? ¿Alguna...? Chicos, yo me retiro porque estoy en descanso, ya terminó, pero muchísima suerte. Sean muy analíticos en el examen. Recuerden que analicen bien la pregunta, siempre hay como que esa palabra clave que les va a dar la respuesta. Siempre hay palabras claves escondidas entre las preguntas. Es otro consejo que me faltó darles. Por ejemplo, si dice externo, enfúquense nada más en la parte externa de las consecuencias o los antecedentes. Hay muchas palabras clave que ustedes tienen que encontrar y la respuesta y la respuesta va a venir sola. ¿Vale? Yo los dejo. Nos vemos. Cuídense mucho. Mucha suerte en su examen. Vicente, un gustazo. Gracias, George. Nos vemos. A ver si te apareces en fin. Bye. Va, claro, claro. Voy a tratar de llegar. Nos vemos. Bye. Bye. Bueno, pues después de estos infomerciales, ya nos lanzamos ahora a la clase. ¿Sale? Habíamos visto el 68 y ahora, pues, corresponde a ver la última etapa de la historia de México. ¿Sale? Y nos situamos en un momento crucial en nuestra historia. Entramos a un periodo en el que el estado de bienestar comienza a entrar en crisis y no solamente el modelo, sino también el tipo de estado que había formado el PRI desde incluso Cárdenas. ¿Sale? Y los años 70 son muy variopintos para México. Vamos a ver los principales aspectos políticos. De entrada, vamos a ver las consecuencias del movimiento del 68. Estas consecuencias van a traer consigo una politización de la sociedad civil. O sea, que ya no va a ser tan sencillo que el estado ejerza esta autoridad, esta influencia sobre la sociedad, sino que la sociedad va a empezar a manejarse aparte. Van a empezar a darse organizaciones autónomas y distintas al gobierno y algunos grupos que vieron que el estado mexicano no abandonaba su autoritarismo no veían otro remedio que combatirlo con las armas. Así es que durante los años 70 y sobre todo en la primera mitad vamos a tener esta resistencia armada que va a estar conformada por los grupos guerrilleros que van a poblar tanto en el campo como en la ciudad. Eso es muy, muy importante. De manera simultánea el estado se percató que la represión del 68 estaba moviendo muchas fibras y necesitaba actualizarse. Entonces va a tratar por todos los medios posibles de generar nuevos modos de coerción. Y uno de los grupos que de alguna manera va a ser de nueva cuenta arrastrado a la lógica gubernamental va a ser la clase media. El, digamos, blanco de la clase media se debe a que de ellos salieron muchos de los que protestaron en 1968 y que lo van a volver a hacer en 1971 cuando se dará el comienzo. Asimismo, sujetos provenientes de la clase media mexicana que habían tenido influencias de ideas marxistas e incluso anarquistas, aunque no sean marxistas, recordemos que estamos todavía en la Guerra Fría, va a conllevar a que se formen, a que formen parte de estas células guerrilleras. Entonces era de vital importancia volver a traer a las clases medias. Asimismo, el PRI se va a renovar y esto va a ser importantísimo porque eso va a dar pie a que entre a la función pública una serie de políticos que a diferencia de la generación anterior van a ser menos nacionalistas, van a empezar a dejar de lado este discurso de la Revolución Mexicana y van a ser formados en el extranjero, lo cual, eso lleva a que estos cuadros que poco a poco van a ir ocupando puestos centrales dentro del partido, del gobierno, van a traer consigo el neoliberalismo, el cual se va a hacer fuerte a medida que se da una apertura política, no solamente dentro del PRI, sino también hacia otros grupos, pero también a raíz de la crisis, ¿sale? De manera paralela, el Estado mexicano, como es clásico, va a ser un tanto ambiguo, porque así como se va a mostrar represor y conservador con lo que sucedía adentro del país, afuera mostraba simpatías por la lucha salinista que se estaba dando en Nicaragua, en donde ahí estaban por tumbar a un dictador de apellido Somoza, recuerden que en el 73 va a hacer un golpe de Estado Augusto Pinochet y muchos chilenos que vienen huyendo de la dictadura se afincan en México. Les digo, todo eso va a ir de la mano con una fuerte política de censura y control por el Estado mexicano, hasta el ROC va a quedar ahí maltrecho. Ahora, en estos momentos, sobre todo con Luis Echeverría Álvarez, va a haber una táctica de intromisión del Estado en economía, sobre todo en rubros en donde usualmente no estaba metido, lo cual va a generar una tensión con el empresariado y también como una forma de alguna manera amainar las aguas, se va a expandir el sistema educativo mexicano. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí hay dudas respecto a lo que ocurre en los años 70? No, profe. ¿No? Adelante, Melissa. En este periodo en el que está Luis Echeverría es cuando pasa lo de la masacre de Corpus Christi. Exactamente. Ok. Es por lo mismo, ¿no? De que había, creo que aquí como que quisieron hacer como que una manifestación de, pues sí, de expresión y como que no salió muy bien, ¿no? Exactamente. Sí, que eso, por ejemplo, se recuperó un poquito en esta película de Cuarón que a mí en lo personal me dio un poquito de flojera que se llamó Roma. Ah, ok, en esa película, yo no la he visto la verdad, pero a poco se ubica en esta época. Sí, cuando es, de hecho, en esa película él creo que está contando su infancia. ¿Sale? Sí. Entonces, ahí va. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa y hablemos de la guerra sucia que va a ser el medio con el cual el Estado mexicano va a combatir toda esta disidencia y básicamente va a ser un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver tanto los movimientos de oposición política y armada ya sea pacífica o armada en contra del Estado y entre las medidas que van a ocupar se van a llegar a cabo desapariciones, violaciones, detenciones arbitrarias. Vamos a hablar también de ejecuciones extrajudiciales. Es un momento muy violento en donde además, gracias a esta serie de estrategias, se va a atentar contra los derechos humanos e incluso esto se extiende no solamente hacia la disilencia política, reitero, sino hacia toda expresión que de alguna manera desafiará al gobierno. Por ejemplo, el Rojo Mexicano. El Rojo Mexicano se vio como un peligro en estas épocas y reventaban las tocadas. La censura estaba a la par, no había manera, por ejemplo, de grabar un disco y realmente eran muy pocas bandas las que podían grabar y no tenías la libertad, por ejemplo, de ahora de organizar una tocada porque llegaba la policía y no solamente destrozaba el equipo sino a todos se los llevaban a la cárcel y les sembraban drogas para acusarlos. Fue un momento muy duro, muy, muy duro. En el plan económico, pues esto va a estar acompañado del modelo compartido. No sé si les platicé en la clase anterior, pero en el año 69 ocurre una crisis, una crisis que va anunciando que el Estado de bienestar está comenzando a fallar. entonces, en el resarcimiento de esa crisis, Luis Echeverría Álvarez va a implementar el modelo compartido, que no es otra cosa que la intervención del Estado en ámbitos económicos para intentar regular las desigualdades existentes, cosa que reitero no les va a gustar a los empresarios y el trato con ellos es, ¿sabes qué? Yo te controlo a los obreros que no te darmen de jamón, pero tú subes los salarios y permites que yo entre a ramas industriales que antes en estos acuerdos implícitos no me metía. Entonces, eso no le gustó a los empresarios y eso es lo que va a generar una tensión. Los objetivos del modelo compartido va a ser reducir la dependencia exterior. Ah, llegamos también en un momento en que la economía mexicana se vuelve a atar a la economía estadounidense y sí se mantienen los salarios, de hecho, este es el periodo en donde el salario llega a un punto más alto, pero digamos que es un crecimiento que está con palillos porque se da a base al endeudamiento. ¿Sale? Bueno, entre otros objetivos que dependía era una mayor soberanía, aprovechar los recursos naturales, generar más empleo, mejorar la calidad de vida, lograr una mayor distribución de ingreso. Pero la situación no fue así. El modelo compartido es un proyecto poco claro en cuanto a las medidas que además no ataca las fallas reales del sistema económico mexicano que es la diversificación económica, la inversión para obtener una modernización y una mayor productividad y la burocracia. Si algo jode a México en los años 70 es la corrupción y la excesiva burocracia. Eso genera un gasto enorme, 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 enorme. En este periodo, bueno, ahora todavía, pero los políticos vivían como sultanes y todo eso se financiaba con dinero público. Entonces, ahí vamos viendo los elementos que están haciendo Mella y que de pronto van a hacer que el estado de bienestar truene. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Joali, no te alcancé a oír. No sé si falló tu equipo. Dije que no, que todo bien. Burocracia. Estamos hablando de estas personas que se dedican y se enfocan a desarrollar roles administrativos. Por ejemplo, el asistente contable, el que hace los almacenes, las secretarias, las cajeras. El problema aquí es que hay una excesiva burocracia que hace además que la gestión sea horrible, muy tardada, poco eficiente. Imagínate, ya todos esos se les está pagando. Ahora, existe esta excesiva burocracia porque acuérdate de la tesis del estado de bienestar que dice que debemos de dar trabajo porque el trabajo es lo que genera que la gente produzca lana y consuma. La gente desocupada no me sirve. Entonces, como la industria no abre nuevos empleos, lo que hace el estado es absorber todo eso y crear nuevos puestos, varios de ellos innecesarios. Y eso, pues, generó una inversión enorme, una poca eficientación en la administración y bueno, que al final eso se derrumbe. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, muchas gracias. De nada. Ahora, pasamos a la segunda mitad de los años 70 con José López Portillo y tenemos otro problema, la petrolización de la economía. En el 76 va a estallar una crisis tremenda en México que está anunciando, reitero, que eso ya está tronando, pero no se siente tan fuerte por dos motivos. Uno, el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros en Campeche, Veracruz y Tabasco y dos, que López Portillo va a solicitar un pacto en el que el Fondo Monetario Internacional le da dinero y a cambio él empieza a colocar a políticos neoliberales en algunos puestos importantes del gobierno como plataforma para que después los neoliberales tomen el poder. ¿Sale? Entonces, al principio sube la economía porque además coincide el aumento de la producción petrolera del país con una subida del precio del barril. Entonces, todo mundo pensó que ya la libramos, pum, 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 vamos a gastar. En vez de reinvertir y hacer más fuerte la economía, más autónoma, diversificarla, no solamente apostarle al petróleo, y reitero, aquí la corrupción está haciendo pagar grandes facturas. Malas decisiones que más adelante van a llevar a una crisis tremenda. Dentro de los aspectos sociales, entre el 70 y el 82, vamos a ver el aumento de la oferta educativa. Ahorita vamos a ver eso. Como les decía, se suben los salarios, pero a través del endeudamiento del país. O sea, ahí están habiendo problemas económicos que van a estallar y a estallar con fuerza. Por consiguiente, la pobreza se agrava a niveles alarmantes. Si ustedes ven películas de los años 40 o fotografías de los años 40, hay muy pocos negocios informales, puestos de periódico y el que te vendía el pan. Nada más. Y bueno, sí, puestos de periódico y los que te vendían el pan. En los 70 comienza a pulular la economía informal, los puestos, los tianguis y todo eso, en el caso de la ciudad, por ejemplo, la Lagunilla, Tepito, la Merced, se van a volver bastiones de esta economía informal. ¿Qué va a coincidir con la culturalización de la corrupción? Sí, Dayana, adelante. Adelante, caminante. Bueno, no estoy muy segura, pero ahorita que menciono eso, se decía antes que los tianguis no se, bueno, no existían, podríamos decir que entre comillas no existían o no tenían una importancia como tal, pero cuando empezó ese tipo de crisis, la gente se vio la necesidad de bajar tanto su, como bajaron salarios y eso, la gente tenía que tener sus necesidades y tenía que tener esa su, su, abastecerlas, entonces empezaron a hacer, hacer ese cambio que fueron a hacerse los tianguis y desde ahí ya fue creciendo los tianguis y conocimos típicamente y también como Tepito, Lagunilla, empezaron a dar por ese tipo de crisis al principio y los tomaban como algo ilegal, si no estoy mal, pero ya después como vieron que la propia gente pues a base de la necesidad que iba creciendo pero el dinero no iba alcanzando este, la, los dejaron porque no se podía tener ese, o sea, se puede decir que hicieron como un equilibrio ese tipo de mercados tanto para los que ganan, para los que trabajaban como obreros con salario mínimo como para poder estar bien porque de por sí si un costo era grande la baja de salario y entrar en una crisis económica fue un impacto muy fuerte económicamente entonces la gente tenía que de alguna u otra forma subsistir y de ahí pues la gente se empezó a agarrar de los mercados y se quedaron hasta el momento y eso es algo que va a ser más amplio a medida que la economía mexicana pues va a seguir valiendo cake por ahí Melissa adelante no no pero no no levanté la mano se quedó perdón se había quedado no te preocupes sí perdón sí no no te apures sale entonces sí sí definitivamente Diana buen muy buen análisis y entonces ahí estamos viendo que las complicaciones del país no son de agujita sino que se vienen arrastrando por lo menos desde hace 50 años y que los cambios que han habido pues no han sido los más efectivos problemas como la corrupción por ejemplo y el control del estado de la sociedad y la cultura van a agravar todavía más esto ahora de lo rescatable que ocurre entre 1970 y 1982 es el aumento de la oferta educativa mexicana con Luis Echeverría se crea la UAM y el Colegio de Ciencias y Humanidades en el caso de López Portillo va a aportar con el EF y los CETIS y el Colegio Bachilleres que son ofertas de bachillerato que no son para nada deleznables el problema con esos proyectos educativos y ya ustedes les tocará analizar cuando está en la facultad mis queridas pedagogas es que no se reforzaron no se actualizaron se quedaron en un como si fuera un edificio a medio hacer pero que además no se fue adaptando a las nuevas pruebas que estaba teniendo el país por consiguiente desafortunadamente ahí la gente que egresa de los CETIS de los CONALEMS de los bachilleros tienen una desventaja por ejemplo a la hora de querer acceder a la educación universitaria porque académicamente son más endebles que alguien que proviene del CCH de una prepa ¿sale? y no es por su culpa sino es por la lógica del modelo educativo del cual provienen ahora esto no quiere decir contra todo prejuicio que la gente del CETIS y del CONALEMS sea mala yo les puedo decir que en los años que tengo como profesor muchos de los mejores alumnos que he tenido de los más comprometidos así como ustedes han sido gente que viene de CETIS que viene CONALEM que viene de bachilleros son de los que te sorprenden por cómo dejan la piel por cómo se esfuerzan y que a mí en lo personal me parte el corazón por lo menos en donde trabajaba porque los cursos como este no son suficientes para resarcir ese ese rezago y por consiguiente aunque pongan la piel no se quedan la ventaja que he visto en algunos de ellos es que si lo vuelven a intentar y llegan a mantener ese esfuerzo incluso si llegan a retomar el curso yo me llegué a topar con varios de ellos que volvieron a contratar los servicios y eso que en donde estaba trabajando no era la mejor opción era barata pero no era la mejor opción ahí lo que levantaba éramos los profes pero ya en esa segunda vuelta por así decirlo esos muchachos se quedaban y llegaban a tener avances más significativos que alguien que venía por ejemplo de la UBM del TEC de Monterrey de la Ibero o incluso de una vocacional de una prepa de un CCH entonces tenemos que hay que visualizar también que en este caso esas instituciones nacen para reforzar el desarrollo industrial del país de crear gente que estuviera en mandos medios que fueran el enlace entre el ingeniero por así decirlo y el obrero entonces también esa es la lógica de de esas escuelas y que bueno en su momento funcionaron pero reitero se han quedado un poquito atrás en este rollo bueno en general es uno de los tantos problemas que tiene el país sí creo que también hasta Rubia Melisa les les sería aprovecho tener este libro se lo pueden descargar de internet se llama los grandes problemas de México es un libro más o menos grande que trata de varias cosas ahí el sector salud va a ser fundamental que se lo rifen y en el caso de Melan y de Dayana que van para pedagogía revisen la parte educativa y desde aquí se viene yo Ali recuérdame que has estudiar diseño y comunicación visual ah ok y por qué no estás en filosofía conmigo en la noche por el horario no me queda ah no te queda bueno ni hablar ni hablar ni hablar pero sí ahí échale ganitas a Filos que estás con con Melisa así que bueno ahí tienen el contexto de México en los años 70 ¿dudas hasta aquí? no pero muchas gracias de nada y por último pues bueno una decisión mal tomada tras otra tras otra tras otra combinada con el aumento de los problemas que está teniendo el país en los años 70 va a involucrar la crisis económica de 1982 que va a responder a una sobreoferta de petróleo a nivel internacional que hizo que la caída del precio de petróleo bajara a un nivel alarmante y en el caso de México que ese era su principal recurso económico pues tronara y eso implicó que muchas empresas se fueran del país o cerraran López Portillo en ese momento se le ocurre para amainar las cosas expropiar la banca nacionalizarla pero eso genera una tensión con el empresariado mexicano y bueno consecuencia de todo esto tenemos un aumento del desempleo una reducción de salarios vaya esta aparente ilusión de crecimiento que se dio desde el 76 ahí golpeó con la realidad ¿salen? y bueno al final esa devaluación hizo que los neoliberales también aprovecharan para tomar el poder ¿dudas hasta aquí? No No, por un momento Gracias Dayana si es que bueno esto que vivimos no es algo nuevo La crisis perdón este profe ¿compiende en el gobierno de Miguel de la Madrid? ¿o sí? Intenta alivianarla pero no que esa es una que es una bronca también de la historia contemporánea de México que del 82 para acá las crisis van a ser recurrentes no se acaba con el 82 tienes una crisis en el 85 que coincide con el sismo del 19 de septiembre en el año que yo vine al mundo 1987 también hubo una crisis muy gruesa en el 91 ya tienen otra crisis en el 92 como efecto de la firma el tratado de libre comercio tienen otra crisis en el 94 tienen otra crisis ahí se junta con otra que se llama el efecto tequila y luego en el 97 con el Fogaproa y luego en el 99 y luego en el 2001 y luego en el 2003 y luego en el 2006 y luego en el 2008 y luego en el 2010 que hay lo que genera la crisis es la inmobiliaria no desde el 2008 y luego de ahí 2012 2014 2013 y cada año se pone más canijo así es esa es la parte triste de la historia de México es una tragicomedia como diría José Agustín dudas preguntas comentarios no muchas gracias profesor de nada Rubí Nones bueno exactamente colega bien 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 dicho muy bien muy bien Diana tienes muy buen análisis muy buen análisis sigo sin explicarme porque decías que no te gustaba historia si tienes excelente entendimiento y además sabes analizar muy bien las condiciones muy bien muy bien muy bien eres un orgullo para el gremio es que llevo llevo economía y por un tiempo llevé lo que era socioeconomía también buenas materias entonces es ver todos los tipos ver los tipos de sistemas económicos que se trataron de implementar no no te vienen en socioeconomía creo que si te vienen los presidentes y los y los tipos económicos que trataron de hacer pero cada uno si tuvo su logro pero fueron decayendo creo que el que estamos en neoliberal no estoy segura si es el que está ahorita no me acuerdo muy bien si seguimos siendo neoliberal incluso hay un ajá fue el que más este no es el que más tiene ventaja pero es el que mostró ser más estable ser más estable en apariencia en realidad es que no y eso ahorita lo vamos a analizar si de hecho no hay ninguno que diga como tal que si está está bien de hecho incluso varios presidentes yo no sabía ni qué hacer porque era crisis era crisis tras crisis exactamente crisis tan crisis que bueno conllevó a que las cosas lejos de alivianarse terminaran siendo cada vez más caóticas les digo eso está feo 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 melisa tienes levantada la mano es participación o la dejaste colgada la dejaste colgada es pregunta es pregunta profesor bueno tengo entendido que bueno es muy importante saber pues si más o menos en qué periodo están ubicados los distintos presidentes de méxico pero usted qué tan relevante cree que sea a veces también incluso como tener identificados a los interinos sobre todo en la época de la revolución que hay muchos interinos es importante tenerlos en cuenta o usted cree que no tanto para efectos del examen o para efectos históricos bueno a ver de los dos ok para efectos del examen no tanto pero no está de más conocerlos porque ya ven que la UNAM luego saca unas preguntas así súper precisas como presidente interino que estuvo haciendo no sé qué nada ahora ojo no es necesario todos porque si no se van a volver locos tan solo en los primeros años del siglo 19 hubieron un montón que bueno ni siquiera yo me los sé completos acuérdense que se trata de comprender no de memorizar nombres y fechas para el caso de la historia de México igual solamente es ubicarlos pero para entender que en ese momento el país estaba de la fregada que no había un rumbo pero no es que hicieran un rosario de ah sí en 1820 y tantos tuvo como presidente interino Rómulo de la Vega y en 1834 era Mariano Paredes Arriciaga y en 1800 están todos Joaquín Barandas y no sé qué solo si es importante solo si te lleva a comprender solo en ciertos momentos sí pero no es que tengan en cuenta o que sean algo primordial porque en algunos casos ni siquiera tuvieron oportunidad de hacer algo significativo no simplemente ahí anduvieron y después los quitaron como sucedió con Pedro Lascurain que nada estuvo 45 minutos en la presidencia y que su único hecho significativo fue renunciar para que entraba Victoriano Huerta ¿sale? Dayana sí porque de hecho hay tres que tienen como que esa esa característica de que gobernaron poco tiempo y son como que solamente reconocidos por eso sí o sea no no tienen caso recuerden que el examen es un examen de es un examen filtro entonces sería muy cruel de la UNAM preguntarles presidente interino de México que estuvo 45 minutos bueno que hasta eso de estas circunstancias son las que los vuelven famosos ¿sale? pero en fin Vientos no sé si puedes responder ahí tu pregunta me dice sí muchas gracias pero falta Dayana ¿mandé? faltó Dayana ah perdón venga Dayana no sé yo también iba a preguntar porque me acordaba que sí de hecho había un presidente que había durado creo que un día en la presidencia yo acabo de decir su nombre Pedro Lascura en 45 minutos es el presidente que menos tiempo ha estado en la silla más de hecho creo que fue una burla ese pobre señor lo tomaron como mucha burla imagínate pasar la historia por eso dicen que cada presidente que no que fue bueno no sé cómo dijo la palabra mi compañera es que soy muy inmensa para pronunciarlas eran marionetas interinos ajá interinos eran marionetas para calmarlo porque cuando ya empiezan a hacer algo social los trataban de aplacar con eso y ya después que veían que se estaba aplacando volvían a hacer lo que querían y los quitaban del poder exactamente ahora tienen que cualificar es decir tienen que ver la importancia del sujeto y en ese punto tienen que abrirse al contexto de qué está ocurriendo por ejemplo si hay presidentes interinos que tienen cierta relevancia por ejemplo Adolfo de la Huerta que no va a estar mucho tiempo pero la función de Adolfo de la Huerta es preparar el camino para que Álvaro Obregón suba a la presidencia y también para rendir a Villa es Adolfo de la Huerta quien negocia con Villa la rendición y Villa se rinde no ante Álvaro Obregón sino ante Adolfo de la Huerta entonces ahí sí es importante conocer este vato otro presidente interino que resulta relevante es Emilio Portes Emilio Portes Gil quien es el primer mandatario del Maximato o sea Calles lo pone para que se organizen las elecciones para que medio arregle el país conceda la autonomía universitaria y negocia con Iglesia el fin de la guerra cristera y dura dos años del 28 al 30 otro presidente interino que también es relevante es el que cierra el Maximato Abelardo Rodríguez él entra para acabar el periodo que dejó Pascual Ortiz Rubio y le toca hacer cosas importantes eso les digo tienen que visualizar el momento y el caso evidentemente Pedro Lascura no tiene la misma importancia que Emilio Portes Gil pero lo que les va a dar ese contexto y el hecho de que tengas múltiples presidentes interinos en un corto periodo está hablando de que el país no tiene estabilidad política entonces en esa línea es donde son importantes los interinos no como figuras no como personas a excepciones digo de ciertos contextos históricos ¿sale? muchas gracias de nada ¿alguien más? ¿no? bueno entonces vamos ahora a hablar de lo que es el neoliberalismo el neoliberalismo va a ser una corriente económica y política rodeada al capitalismo va a sostener que la economía se debe regir por el libre comercio ¿sale? es decir que no debe de haber algo que se interponga entre el libre intercambio de bienes debe estar desregulado o sea que el empresariado puede hacer lo que su fregada gana quisiera y además privatizado el estado no debe de proveer una serie de derechos sociales porque la lógica del neoliberalismo es todo es un servicio y por lo tanto todo se debe vender o comprar todo está sujeto a la oferta a la idea de oferta y demanda como bien de consumo no hay derechos no hay beneficios quieres educarte paga por ello ¿no? quieres ir a un hospital paga me vale que tú aportes impuestos porque no es lo mismo el que una persona pague impuestos al que lo haga una empresa las empresas desafortunadamente sobre todo las grandes se pasan por el arco del triunfo los impuestos nosotros simples ciudadanos sí tenemos que entrarle y a pesar de nuestra contribución de acuerdo con la lógica en el liberalismo el estado no es responsable de ofrecer servicios públicos de calidad o una seguridad social ¿quieres? págatelo y eso es lo que promueve que haya una oferta de bienes de consumo que es parte de la lógica del neoliberalismo reduzco los derechos sociales pero para que sean las empresas las que te oferten un servicio educativo un servicio de salud que te generen un financiamiento en el que te endeudas para toda tu vida para que obtengas una casa y de esa manera la tasa de ganancia de los empresarios va a aumentar por eso es necesaria el mínimo de intervención del estado y eso nos lleva a entender que desde 1982 en México los empresarios por latinamente van a empezar a adquirir un mayor poder y el estado lejos de tener esta función que es el de regular y garantizar una paridad y una justicia entre los miembros de una sociedad el estado se vuelve prácticamente un apéndice del empresariado es quien va a vigilar los derechos de este ¿sale? ¿Dudas con esto? ¿es cierto eso de que cuando te mueres todavía sigues pagando? cuando te mueres y te entierran tu lugar ¿lo sigues pagando? tengo entendido hay manches o sea vives pagas durante tu vida pagas y mueres pagando menos pero si tienes que pagar derechos derechos de espacio ya sea en pantiones públicos o en privado y en los privados está peor y la iglesia no es tan barata a mi abuela cremaron y está en mi iglesia que está al norte de la ciudad y cada año tenemos que entrar con la lana para que mi abuelita esté ahí desconozco por ejemplo con mis otros familiares que han fallecido cuánto se paga de derechos porque si tengo tíos del lado de la familia de mi mamá los papás de mi mamá mis bisabuelos que están enterrados en pantiones y tengo entendido que anualmente tienes que entrarle con un cuerno ok gracias de nada si fíjate o este vuelvan que se vuelvan cenizas y renazcan en arbolitos exactamente todo es negocio todo es negocio y en el liberalismo es lo que plantea vean por ejemplo que también la lógica de una baja inversión en educación estimula que la gente opte por aumentar la demanda del sector educativo privado y esto va desde escuelas e instituciones privadas muchas de ellas bastante chafas hasta por ejemplo incluso lo que yo estoy haciendo yo no tendría fuente de trabajo si tuviéramos un sistema educativo que de alguna manera generara bases sólidas que derivara en una igualdad de oportunidades para que ustedes hicieran el examen pero que es lo que sucede realmente independientemente de las responsabilidades compromisos y decisiones de cada uno que estamos ante un sistema educativo deficiente que nos deja con muchos huecos y que eso genera la necesidad para promoverte un servicio que en este caso es de preparación de la UNAM y esto se ha grabado bastante cuando yo iba en la SECU que me preparé para el Comipens allá en el lejano año 2002-2003 que fue el periodo que a mí me tocó ya la prepa quizá ustedes todavía eran bebés en algunos casos en Sochi que es una demarcación en donde yo vivo y siempre he vivido aquí solamente tenía habían dos escuelas que se dedicaban a esto dos 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 en toda la demarcación y no estoy hablando que en mis épocas la escuela era algo sólido no pero solamente eran dos ahora si les llevo y les doy un tour por mi barrio parecen oxos por lo menos en el área de un kilómetro a la redonda de donde yo vivo y ahí se cuentan y hay siete escuelas que se dedican a dar cursos de preparación a la UNAM eso habla de dos cosas que es un negocio con una rentabilidad enorme y dos que del 2002 al 2021 el déficit en cuanto a formación académica llega a niveles espeluznantes independientemente reitero de la institución académica donde provengas porque es alarmante que pagues una escuela privada y por ejemplo no tengas comprensión de lectura esa es una de las razones por las cuales la educación como la salud no deben ser negocio deben ser un derecho y si han egresado de escuelas privadas analícenlo si por ahí tuvieran experiencias de estar por ejemplo en Unitec o en UVM chequenlo 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 sale entonces esa esa cuestión es producto de esto por ejemplo en países como Finlandia no tienen un servicio de educación privada tan presente otro tanto sucede en Suecia por ejemplo incluso en países latinoamericanos como en Uruguay es más en Bolivia cuando estuvo Evo no habían colegios privados porque el estado te garantizaba una educación me gusta esta palabra pero no tengo otro término para definirlo de calidad adelante ay Dios ya se armó el debate que rico wow es que sí profe venga Melissa sí porque por ejemplo Jorge el caso de Jorge es ese Jorge venía del tecnológico de Monterrey que pues dirían no pues o sea este súper preparado y le costó muchísimo el temario de la UNAM porque justamente él dice a mí me estaban enseñando a armar un coche dice eso de qué me servía a mí para el examen a mí no me servía para el examen dice no sé yo casi nada del temario de la UNAM lo vi y iba en una escuela privada y carísima o sea no puede ser posible y sí lamentablemente las escuelas privadas son eso o sea la mayoría sí son así es muy feo la verdad sí y entiende además que cada centro escolar tiene un sentido de lo que ellos de lo que ellos conciben como educación y estamos en época en la que educación es un conjunto de saberes que tú tienes que tener para volverte emprendedor es en el caso de de las escuelas privadas más radicales entonces comienzan a dejar de lado saberes que te pueden servir para otras cosas por eso es todo un dilema esto de la educación Dayana bueno es más como pregunta para usted que es docente este por ejemplo yo me decían que para nada me recomendaban estar en una universidad privada porque yo yo quería estar en una pero con la beca y pagar yo lo que seguía pero me dijeron no es que yo no te recomiendo que lleves tu tu carrera en una privada si quieres llevar ya tu doctorado o diplomado más adelante en una privada está bien pero mientras tu carrera no llévala en una pública no sé si qué tan cierto es esa situación depende porque si hay instituciones privadas en humanidades que son muy buenas el ejemplo de ello es la Ibero pero volvemos a la parte de la economía o sea un semestre en la Ibero te cuesta un ojo de la cara y uno de los mitos que se tiene es bueno de hecho son dos mitos la primera es que sales bien formado que por el testimonio de Melissa y lo que me ha tocado ver y estudiar para nada pero de ahí se agarran porque básicamente lo que tú estás pagando es por una marca no ni siquiera porque es el servicio sea bueno como tenemos un prejuicio de que si vienes de escuela pública eres chafa si vienes de escuela privada eres bueno entonces eso en el mercado laboral aparentemente funciona por eso los meten al TEC a la UBM a todas esas escuelas porque aparentemente es una forma más fácil de encontrar empleo lo cual tampoco es cierto no es cierto en varias cuestiones en primera porque no hay trabajo hay una contracción del mercado laboral impresionante y esto es en todos lados segunda la gente que egresa de las escuelas privadas no son las más eficientes yo tengo poca experiencia en trabajar en empresas digamos que no sean del rubro educativo pero mi hermana por ejemplo ella es comunicóloga ella sí se fue al sector empresarial como tal ella estudió comunicación organizacional que es como una especie de complemento y de enlace entre el güey de recursos humanos y el de capacitación es como un caballito mi hermana no más bien sería como una reina literal en el ajedrez es bastante flexible le ha tocado colaborar con gente que viene evitando el techo de Monterrey que sí tienen puestos de toma de decisión más amplios que ella porque reitero esta cuestión del mérito ¿no? pero no saben nada y terminan haciendo perdón por la expresión un cagadero que la gente que egresa de escuelas públicas Juan una poli terminan arreglando y también a mí me tocó en una ocasión trabajar en una escuelilla igual de preparación y llega un profe que aparentemente venía de una escuela privada supuestamente era pedagogo no recuerdo si fue la intercontinental insurgentes un relajo así era pedagogo especializado en mi historia en docencia de la historia y el tipo les estaba dando unas recomendaciones les había dejado unas recomendaciones que yo me quedé de ¿es en serio güey? y alguna vez y lo llegué a escuchar dar clase y es un cuate que parecía que daba cátedras magistrales que no tenía estos mecanismos y estas herramientas para enseñar historia a nivel media superior ah pero el güey se mamonizaba porque hablaba en inglés entonces si son cosas que te quedas en la torre en la torre no, no, no no, no está terrible si de por sí en el sector público hace falta un cucheo pedagógico para que estas vacas sagradas estos profesionales puedan dar clase que eso es algo que van a aliviar en su vida universitaria gente muy picuda en su profesión pero que no sabe dar clase ahora imagínense a un nivel medio de estudios por eso la reforma que hizo Peña neto de ya eres profesionista ya puedes dar clase en nivel básico era una tremenda locura porque no solamente es conocer tu profesión sino cómo vas a enseñar tu profesión y no es lo mismo a alguien que está en secundaria alguien que está en bachillerato o incluso en primaria son necesidades diferentes aunque aparentemente estén viendo los mismos contenidos entonces es muy estresante y respondiendo a tu pregunta no definitivamente a pesar de todo la mejor oferta educativa que te puedes encontrar es en las universidades públicas UNAM POLIC WAM fíjense que hasta la UACM está teniendo cosas interesantes en el caso de la educación bueno yo soy partícipe de la idea que donde puedes estudiar de lo mejor en pedagogía es todavía en UNAM pero la UPN ahí la lleva la UPN ahí la lleva la normal de maestros no es mala no es mala pero como sucede con los X es una institución que le falta amarrarse entonces si mi recomendación si va para educación láncense a la UNAM agarran agarran agarren por favor la UNAM lo que sí les puedo recomendar en un posgrado y esa es una de las decisiones que a corto plazo voy a tomar es que el posgrado en la UPN está también muy bueno y hay uno de enseñanza y de institucional que me atrae bastante ahí sí la UPN rifa y creo que hasta sus cobradas están mejor que los de la UNAM ¿sale? entonces tengan cuidado y ahí deben de hacer doble chamba porque todas las instituciones objetivas tienen deficiencias ¿sale? en el caso por ejemplo del diseño ahí tienen un buen tiro lo que es la facultad de artes y diseño con la UAM ahí los dos tienen un tiro si van para ser artistas así de pintura escultura y haces madres también una buena opción son las escuelas de limba pero ahí el problema es que son muy elitistas a la hora de entrar ¿ok? pero bueno ahí la tienen es parte del modelo educativo que estamos viendo ahí tienen la fórmula más producción y menos inversión en lo social razones de esto es porque como habíamos visto durante los años 70 el país está en un modo poco eficiente está jodidísimo y el asunto ¿sale? entonces lo que se va a pretender a partir de 1982 va a ser limitar el papel del Estado y darle mayor campo de acción al sector privado los antecedentes ya lo vimos el fracaso de las políticas económicas de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo la excesiva burocracia la renovación general al interior del PRI y el ascenso de fuerzas políticas ajenas al partido hegemónico esto es muy importante porque no solamente la izquierda social está empezando a tener mayor presencia sino también el PAN que va a ser representante de los empresarios es esta derecha tradicional y conservadora que a raíz de la crisis que está teniendo el PRI va a empezar a tener una mayor relevancia y por último estamos ante descontentos muy severos al partido en el poder ya todo el mundo detesta el PRI acompañando esto en el contexto internacional estamos viendo el ascenso de figuras como Margaret Thatcher y Ronald Reagan para que lo vayan conectando con el historio universal tenemos el declive de la guerra fría eso es algo muy importante ay no me toques esa cancioncita Melanie porque si no de aquí no me salgo y hay que acabar el tema tenemos el arribo del conservadurismo no te sé que somos bueno desde mediados de los ochentas cada vez la sociedad se ha vuelto más conservadora paradójico porque debiera ser debería volverse más abiertas pero no hay hay un un rollo muy muy cañón les recomiendo que le estudie el caso de México de un creo que es economista pero escribe bastante bonito se llama Fernando Bentancourt él tiene un libro que se llama breve historia del neoliberalismo en México lo escribe bastante bien está bastante bien explicado también léanse a David Harvey que es un geógrafo que hace buenos libros de historia él tiene un libro que se llama breve historia del neoliberalismo en México está muy sencillo de entender y tú tomas el caso de México está cañón está cañón son libros de cabecera que me parece las cuatro deben de tener ¿sale? yo tengo un pdf el de Harvey si quieren luego se los comparto y por último pues también estamos en un momento en que el sector empresarial internacional está teniendo un protagonismo y una hegemonía como nunca antes visto las transnacionales están empezando a meterse en aspectos que antes eran vetados y que comienzan a tener influencia en las políticas nacionales de los países y esa es una consecuencia de la globalización también acompañadas de las transnacionales están el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ¿sale? ¿dudas hasta aquí? no no profesor bueno ahora vamos ya que tenemos el contexto y el porqué tenemos la lista de los presidentes que es algo que les encanta Miguel de la Madrid Hurtado Carlos Álvaro de Gortari y Ernesto Cedillo Ponce de León para efectos de lo que preguntan en UNAM nos vamos a quedar hasta aquí hasta Ernesto Cedillo Ponce de León ¿sale? y por si no los conocen aquí andan qué figurillas ¿no? perdón ahorita Cedillo se la puso se la puso al revés del 88 pues el más lógico es la inserción de México al modelo neoliberal la manera en cómo se va a hacer es a través de la privatización de empresas transnacionales la reducción del gasto en políticas sociales la reprivatización de la banca y y más adelante la firma de México al GAT este hecho es el que va a meter a México en la globalización el GAT y bueno como les decía tenemos el fortalecimiento de otras fuerzas políticas que van a ir haciéndole competencia al PRI también algo muy importante que va a suceder es el sismo del 85 que va a dejar muchas pérdidas varios miles de muertos que va a reacomodar por ejemplo la geografía de la ciudad además de ser una de las peores tragedias que se haya vivido en México también va a servir para politizar a la sociedad la ineficiencia del gobierno es enorme como sucedió con el 2017 pero ahí la sociedad se percató que solitos podían salir adelante y eso abrió a una mayor conciencia política misma que se va a traducir en el apoyo al Frente Democrático Nacional que es el antecedente del PRD el Frente Democrático Nacional es un conglomerado de organizaciones políticas y de corrientes entre las que se encuentra el LALA progresista y a favor del Estado de Bienestar que tenía el PRI con partidos izquierdos organizaciones civiles eran Chile Muelo y Pozole Medioizquierdas que puso a Cuauhtémoc Cárdenas como presidente bueno como candidato a la presidencia y Chan Chan y bueno muchas de las bases sociales que van a apoyar esa candidatura van a ser gracias al activismo político desatado por el sismo y se dio el que este personaje que por cierto es hijo de Lázaro Cárdenas ganara las elecciones pero el PRI iba a soltar la presidencia y se dio un fraude así que aquí les cuento que pasó en las elecciones de 1988 yo tenía un año de edad habían cuatro candidatos uno de chocolate Cloutier que también estaba pesado pero el tiro era entre Salinas y Coquemoc Cárdenas ¿sí Melani? adelante de hecho hay una entrevista ¿no? con este Carlos Ajá sí sí y la manera en cómo gana Salinas va a ser a través de el fraude se cayó el sistema y quien organizó el el fraude por así decirlo es el actual secretario del Comisión Federal de Electricidad de Morena Manuel Bartlett él organizó todo para que Salinas subiera la presidencia como ven y con Cárdenas pues tenemos un aumento de neoliberalismo ¿sale? ahí se consolida este modelo en México se privatiza Telmex no solamente es empresa alrededor de 400 para estatales mexicanas se van a a privatizar había hasta un refresco producido por el gobierno fíjense también tenemos una privatización de Inmevisión lo que hoy es Azteca 13 se firma el total de libre comercio en 1992 que va a insertar a una libre competencia entre México Estados Unidos y Canadá es como si me pusiera al tiro en un pleito con el campeonato con el campeón mundial del box y darte marciales mixtas contra mí no a México le partieron bien bonito la Meizoro truenan muchas empresas el desempleo aumenta la desigualdad social se agrada México es un caos los salarios bajan no está terrible está terrible y aún así por ejemplo el transporte estaba en peso o sea que estábamos ahí en el hoyo y jamás se pensó que podríamos estar peor desafortunadamente no solamente se logró sino se superó también tenemos una crisis muy gruesa dentro del PRI en tenor de que se asesina Luis Donaldo Colosio que bueno ya medio mundo lo santifica pero era un cuate que iba a continuar con el neoliberalismo por eso Ernesto Zedillo emerge como candidato a la presidencia y como futuro presidente pero algo que también va a mover las bases de la sociedad mexicana es el levantamiento del ZLN un grupo guerrillero que después se transforma en movimiento social que busca un estado realmente democrático pero también que pone el dedo en la llaga en la justicia social y en los derechos de reconocimiento y autonomía de los indígenas el proyecto de la ZLN es algo muy muy padre sin embargo el ZLN va a visualizar que el estado no cambia siguen medidas represivas hay muchos asesinatos políticos y hay hechos horribles que son una afrenta a la defensa de los derechos humanos en México masacran a 47 campesinos en la capital Chiapas en 1995 un año después ocurre algo muy parecido en Aguas Blancas y hasta la fecha no se sabe quiénes son por otra parte tenemos el fraude del fuego a prueba que fue un endeudamiento que hicieron los bancos y que el gobierno se le hizo tan fácil volver la deuda pública por lo tanto se paga con los impuestos y México pues tiene que pagar y a futuro seguimos pagando el efecto del fuego a prueba y para que vean que los 90 pues no fueron algo tranquilo le ponemos la cereza al pastel con la huelga general de la UNAM que frena momentáneamente una iniciativa de privatización de la máxima casas de estudios el rector estaba queriendo meter un sistema de cuotas que iba a hacer que más del 75% de la población estudiantil no pudiera continuar con sus estudios y el que hubiera una huelga que durante 10 meses para la universidad permitió como les decía frenar ese intento y que los que entramos después incluyéndolas a ustedes tuvieran la oportunidad de tener pese a todo a una de las mejores escuelas una de las mejores universidades de Latinoamérica y del mundo a un costo relativamente bajo así es que la universidad no es de nadie es de todos y tenemos ahí el compromiso de defender la educación pública así es que pónganse busas porque ya está comenzando esta privatización pero desde otras estrategias así es que por su presente y por el futuro debemos de mantener la educación pública preservada la educación pública mal que bien también es un elemento que amaina la desigualdad social aunque no sea la mejor que realmente no lo es pero sí permite de alguna manera que las condiciones sean más a pares ahora también no solamente debemos de presionar por conservar los espacios sino porque mejoren y esa es parte de su chamba como futuras universitarias esa fue su responsabilidad también como estudiantes de sus respectivos bachilleratos y como tengo aquí gente que va para educación ese es un compromiso que también deben de encarar como profesores si no esto se va a seguir yendo al hoyo y colorín colorado este cuento y este curso se ha acabado dudas preguntas comentarios aprovechando que tenemos unos minutitos pues la verdad sí aprendí a pesar de que ya le había dicho que las historias y yo nos llevamos muy mal tuve un avance de hecho yo lo noté cuando hice un examen en el Steam Preguntas venía Historia y había preguntas que les llegué a entender y yo ah sí, sí, ya capté la onda con Historia aunque sí me falta repasar más lo que es la Universal porque sé que en México voy bien es la Universal la que me sigue fallando pero de ahí en fuera ya no las domino pero sí tengo un punto medio en que las entiendo a ambas perfecto me da mucho gusto saberlo ¿alguien más? ahora sí que llegamos al punto de la evaluación del profesor este me da mucho gusto mucho, mucho gusto Rubí yo creo que no, adelante, adelante perdón sí, sí, adelante yo creo que sí sabemos sí sabemos las cosas pero lo malo de nosotros es que no seguimos estudiando repasando las cosas y ahorita viendo los temas y volviendo a acordarme de todo yo digo que a todos nos pasa o a todos lo menos en mi caso sí que sí recuerdo lo que ya habíamos bueno lo que ya había visto solo que faltaba pulirlo perfecto perfecto eso me da mucho mucho gusto saberlo yo Ali Rubí ¿cómo se sintieron? pues yo creo que estuvo bien o sea que fue como muy dinámico todo y sobre todo las presentaciones porque no fue como todas igual o sea como que cada una tenía un toque que la representaba por ejemplo la última me gustó que tenía como muchos colorcitos y creo que fue algo como una diferente forma de aprender que estuvo bien gracias bueno la última presentación me ayudó una amiga a hacerla que también fue alumna mía por eso se notó ella tiene un talento natural también para las artes y el diseño es todo lo de esa mujer porque estudia enfermería pero le encanta el arte quiere ser tatuadora es muy inteligente también quiere ser historiadora y creo que ahora le ha dado por querer ser ingeniero o estudiar ingeniería no sé es una mujer muy muy inquieta ya fue digamos la que puso la base de la presentación y ya yo lo que vertí fueron los contenidos y las imágenes por eso quedó más chicas que las otras fue trabajo en conjunto pero te agradezco yo Ali gracias Rubí ¿cómo te sientes? ¿qué te pareció? te pareció te pareció Bueno, creo que tiene problemillas con la conexión, pero bueno. Bueno, pues así están las cosas, chicas. Yo reitero, agradezco mucho la confianza de que me hayan tomado como opción, que se hayan mantenido hasta el final. Créanme que estoy muy agradecido con ello. Y pues no resta más que externarles la invitación a los siguientes proyectos de formación que vienen en puerta. 15 días arrancamos Historia Universal. Técnicas de estudio, igual dentro de 15 días. No, 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 no. Igual me aviento dentro del chuta, no sé, pero seguro en abril. Seguro en abril. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Si por ahí se quieren incorporar a GEO, pues va, bienvenidas. Y el examen tienen, el lunes tenemos examen. También quienes por ahí todavía no completen sus contribuciones, porfa, el lunes, ¿vale? Si quieren saber cuánto sí, cuánto no, pues ahí me mandan un WhatsApp personal. Adelante, Melisa. Pues yo le agradezco mucho, pues, la atención y también el curso, sobre todo porque la verdad es que la mayoría de preguntas del examen de la UNAM no son, este, no son como que, ay, mencione este plano de esta época, sino que son más como de análisis crítico, ¿no? De analizar realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, qué significa el hecho de un tratado, un plan o algún, este, como por ejemplo, el neoliberalismo. O sea, ¿qué, qué, qué conlleva todo eso? No es nada más, este, ay, pues, esto pasó en este tiempo y ya, no. Entonces, eso fue lo que me gustó, que es más como que, como que de dando en el clavo en detalles, porque eso creo que es lo que más nos falla. El general está bien, o sea, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero los detalles son lo que realmente cuenta, tener en cuenta todos esos detalles que preguntan, que son los, que son donde nos dan el talón de Aquiles, que son las, las preguntas que tal vez pensamos, Ay, no, no creo que venga esto tan irrelevante que pensemos, o un aspecto cultural, y, madre, eso es lo primero que sale, ¿no? Así es, exacto. Entonces, eso, eso fue lo que me gustó, y sobre todo que en cuanto a cultura, muchas veces se relaciona, pues, con lo que es literatura, ¿no? Los escritores y demás se relacionan mucho, entonces, me gustó porque sí, ya se complementó bastante la parte de literatura que ya llevaba. Y entonces, sí, pues, eso fue un sello personal que yo les doy a mis clases, trato, perdón, de, de abarcar los temas de una manera integral, no solamente quedarme, por ejemplo, como llegan a ver en otras ofertas, de, ah, si te voy a soltar, pum, 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 un bombardeo de cosas políticas, y ya, porque eso es lo que viene en el examen. Tal vez sí, pero eso no facilita que aprendan. Desde que decidí hacer de la historia mi forma de vida, mi profesión, y más siendo profe, tengo el compromiso de mostrarla de una manera crítica, pero al mismo tiempo en lo más integral. Bueno, digo, los límites del curso son bastantes, y yo reconozco y confieso que no aporto todo lo que me gustaría decirles, por ejemplo, no sé, hablar un poquito más de la vida cotidiana, de los usos y costumbres que se ha tenido, incluso, no sé, a mí que me gusta también mucho la historia militar, de cómo combaten, o ahorita que estoy empezándome a interesar bastante con la historia desde una perspectiva de género. O sea, esas cosas que a veces no aparecen en los cursos de historia, me encantaría compartirlas, inclusive aprenderlas con ustedes, pero no lo hago porque, pues, bueno, son, esto está diseñado principalmente para que ustedes salgan adelante del examen. No obstante, pues, como se habrán dado cuenta, a veces no me tiento el corazón y también como una forma pedagógica, pues, trato de tocar otros temas para que esos sean ganchos, digamos, una prueba gratis que las atraiga a lo que estamos viendo y ustedes entiendan, ah, ya vi, ahora entiendo por qué, este, leyas de reforma o el imperio maximiliano, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, este, digamos, es mi modo superanti. Gracias por sus palabras y, pues, cerremos con broche de oro el día lunes con última prueba, que es una prueba desafiante. Ojalá que estén todos, ojalá que esté Evelyn, ojalá que esté Emiliano, para que así, pues, haya una mayor oportunidad de tener un buen tiro. Yo estoy emocionadísimo por ello, de que ustedes también tengan amplias oportunidades de ganar ese premio, pero más que el premio así, es que ustedes tengan la experiencia de probarse a sí mismas, superar sus límites y, sobre todo, ver realmente lo que aprendieron. Y que si las cosas resultan favorables, va a ser una motivación enorme que van a tener en un momento justo para poder enfrentar y ameinar los nervios, la tensión, el estrés, la presión que seguramente va a aparecer en los siguientes días, semanas, quizá mes, pero bueno, con esto, con este humilde ejercicio, pues, van a empoderarse y eso me va a dar mucho, mucho gusto. Y como bien lo comentó Melanie, la cosa no se queda ahí, el compromiso extra que tienen con ustedes, aunque haya acabado el curso, es seguir repasando, aunque yo ya no esté, seguir repasando, cuentan con mi apoyo, si quieren que por ahí les mande algunos paquetitos de preguntas, igual y si da tiempo, incluso hasta armamos una sesión de práctica, pero si consideran que todavía les sirvo de algo, pues, ahí voy a andar, pues, saben cómo contactarme, ¿no? Y no da cuenta, pues, si quieren retomarlo, el taller de estudio viene en boga, les vamos a dejar descansar, reitero, la siguiente semana, y si les cuadra los horarios y quieren entrarle, pues, armamos. El curso de Historia Universal, ¿sale? Tenemos tiempo, tenemos tiempo para hacer también un buen curso de Historia Universal. Si conocen a alguien que requiera de mis servicios, pues, también recomiéndenme, ¿no? Si también por ahí ven alguna publicación mía y está en su corazón, de manera objetiva, comenten. A lo mejor dirán, sí es buen profe, pero echa mucho coto, sin embargo, se van a divertir, entren en el mail. O de plano pueden decir, no, 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 ese güey es bien chafa. No sé, lo que ustedes dispongan, pero cualquier comentario de esas publicaciones, pues, hace que la gente se interese. Entonces, ¿vale? Pues, bueno, ya no las detengo más. Les agradezco mucho su tiempo, que se hayan conectado y que tengan una excelente tarde. Cuídense. Y ya saben. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Sexo, rock and roll y mucha salud para todas. Las tres las van a necesitar. Mucho sexo, mucho rock and roll y mucha salud, pero todo con responsabilidad y autocuidado. Gracias. Gracias. Bueno, y te fíjense. Hasta luego. Bye. Bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.